¡Mamita Ferrer! ¡Adelante! Después de esa locución de la doctora Rosario Sassieta, no hay mucho más que decir. Fueron palabras, muchas gracias Rosario, tus palabras me conocieron, me han dado de verdad, de sabiduría, de asombro hacia tu capacidad y todo. Bueno, primeramente quiero agradecer por supuesto al Colegio de Abogados de Lima esta honorable distinción. Para mí yo me siento de verdad muy, muy agradecida, honrada, alegre, contenta. Y sobre todo, sobre todas las cosas, quiero agradecer, bueno, a Rosario Sassieta, esa eminente abogada peruana, que ha hecho tanto, ¿verdad?, en pro de la mujer y que es en realidad responsable de traerme a mí aquí, a Lima. Pero en verdad, debo decir que siempre he considerado el Perú como mi segunda casa. Como dijo la misma Rosario, fue mi primera novela, Esmeralda. Bueno, yo venía de México de hacer algunas películas más o menos importantes, pero era en verdad una jovencita, ¿no? Con muchas ilusiones, es verdad, con muchos sueños y muchas ganas de triunfar. Pero, en verdad, cuando yo empecé a hacer Esmeralda, nadie sabía, ¿verdad?, el alcance que iba a tener esa novela. Ni tampoco sabía la importancia que eso iba a ser para mi país, porque esa telenovela, como se difundió al exterior, fue el principio de una industria que, bueno, luego llegó a ser la primera de toda Latinoamérica, e inclusive conquistamos Europa con la telenovela Rosario Cristal, ¿no? Pero volviendo a Esmeralda, en la primera vez que yo tuve un poquito de conciencia de lo que había significado mi trabajo, el trabajo de mi galán, que no puedo dejar de mencionarlo, el señor José Bardina, que hace poco falleció, hace unos años, un galán insuperable. Fue la pareja más famosa de la televisión en aquel entonces. Y, por supuesto, la escritora Delia Fiallo, una señora eminente cubana que falleció también el año pasado. Pero no fue hasta que yo vine aquí, al Perú, que yo me di cuenta de aquellas multitudes esperándome y de aquella sensación de que no lo podía casi creer. La penetración que había tenido nuestro trabajo aquí en el Perú. Me trataron en ese momento de maravilla. Me dieron un premio, que todavía recuerdo, todavía lo conservo, de la revista Gente del Perú. Y me convertí en una especie de ídolo, pero lo más bonito era que yo era ídolo, pero del pueblo peruano. Con mi vestido de harapos, porque era un vestido de harapos. Yo por eso le digo a veces a mis compañeras actrices, no se preocupen mucho por la vestimenta y demás, porque en verdad esa novela fue así la primera parte, como dijo Rosario, cuando yo estaba ciega, era una muchacha campesina. Y claro, vivía allí casi como un animalito silvestre del monte, y estaba ciega, es cierto. Entonces, en Perú se constituyó, me recuerdo que en aquella ocasión recibí palabras muy bonitas del presidente de aquí, del Perú. En fin, fue una cosa verdaderamente apotiósica, apotiósica, y yo nunca, no puedo olvidar eso. No lo puedo olvidar. Así que yo de nuevo les vuelvo a agradecer ese apoyo que han dado siempre a mi carrera. Pero, entonces, volviendo al presente, cuando llegué a bastante anotada de un trabajo que hice en mi país, Venezuela, en un intento de un compatriota mío, que por cierto está aquí en la sala, que se llama también Daniel Ferrer, aunque no somos familia, pero le tengo mucho aprecio, escribió una serie basada en cómo hacer una telenovela. Y eso se acaba de filmar en Caracas. La serie se llama Dramáticas y pronto vendrá para acá, para el Perú. Eso es el Perú. Entonces, él me comunica que hay una invitación de la doctora Rosario Saciela. Yo había oído, y había leído, porque yo siempre está pendiente en nuestro ambiente de revisar un poco lo que está pasando en los otros países. Yo había leído ya del trabajo de la doctora, el pro de la mujer, y el pro, sobre todo, de las mujeres en casos vulnerables, ¿no? Pero lo que me extrañó, sobremanera, fue esa invitación a que la ayudara un poco en la promoción de su libro. Y me explicaron su labor, y yo dije, sí, sobre todo tratándose de perder. Porque si hubiese sido otro país, bueno, el Perú, no sé, no me interesa. ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! Yo quiero, bueno, decirle a la doctora Caciente que ha sido una experiencia maravillosa. Que muchas gracias por darme la oportunidad de volver a saludarlos a todos, de abrazarlos a todos, aunque sea simbólicamente. Y decirles que sí, que la lucha en realidad por la igualdad, por la superación de las mujeres, es muy importante, ¿no? Muy importante en todas las esferas de la sociedad. La verdad fue importante para mí porque yo tuve que vencer también ciertos obstáculos cuando empecé los celos de mi primer marido, los matrimonios que no funcionaban. Estaba ciega, como dice Rosario, es cierto. Al fin me tocó abrir los ojos. Y veo que la lucha de la mujer ha sido fuerte, ha sido larga, ha sido... Pero que ya se están empezando, Rosario, a ver sus frutos. Sobre todo en el área de los feminicidios que existen tanto en toda la América Latina, igual en Venezuela, en México, ni hablar muchísimo, en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Y en la superación en sí de la mujer. Entonces me parece importantísimo el libro de Rosario porque hay muchas mujeres en situaciones vulnerables que no saben cómo salir del problema. Entonces, esta es una especie de guía, ¿verdad? Para ayudar a la mujer a salir de ciertas situaciones que no podemos, no sabemos cómo enfrentar. Entonces, me parece muy importante este manual, digamos, que haya escrito, ¿no? Y que va a apoyarla. Espero que nuestra alianza nos salió de a duradera. ¿Qué haces? Duradera para apoyarte en esta gran causa, esta noble causa. Y ustedes, queridos amigos, espero que me sigan viendo en la televisión o el teatro o el cine. Me dicen que se está haciendo muy buen cine aquí en México. Y sería muy agradable para mí ya después de la pandemia, después que hemos pasado esta generación nuestra por casi todo. Sería hermosísimo hacer algún proyecto aquí en el Perú. Así que, bueno, mi corazón, muchas gracias. Está con ustedes, los quiero. Gracias nuevamente. Agradecemos las palabras de las que que se han adoptado y que se han adoptado y que se han perdido. Ay, qué cosa tan bella. Gracias, Rosario. Gracias, el Perú. Gracias, Perú. Gracias, Perú. Gracias, Aplausos. 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 Gracias.